La Asamblea de Madrid desempeña otra función primordial, el control al gobierno. Una tarea tan exigente como necesaria. Porque hay que recordar que una democracia saludable es aquella en la que el poder legislativo controla al Ejecutivo con luz y taquígrafos. Y donde ninguno de esos dos poderes invade, corrige ni coarta al judicial, que es garantía frente a cualquier exceso o arbitrariedad. Gracias por ver el video.